Música Desde la escuela nos han enseñado que pobre están para ganar Dividir para vencer, marginal para destacar Pero somos obreros, creemos en nuestra clase Y en la solidaridad, la unión proletaria Just to win para ganar Estamos cansados de ser, duque de recibir, golpe tras golpe Cambiemos las zonas, seremos martirios Hasta ver la victoria, en el horizonte La ignorancia manipular y no educar Cumpliendo su función, ya la perfección Y un ejército de ignorantes, ya está contra el inmigrante Homofobia contra los más vulnerables Bastas más del pasado, ya duele a tener Estamos cansados de ser, duque de recibir, golpe tras golpe Cambiemos las zonas, seremos martirios Hasta ver la victoria, en el horizonte ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.